... Alberto Ecai Pagotto, que es el jefe de Servicio de Planificación e Innovación Turística del Gobierno de Navarra, que va a presentar el proyecto ACD, Actuaciones de Cohesión entre Destinos, que está en el marco de los fondos UO Genest Generation, así que muchas gracias. Bien, pues buenos días, según aún. Y, bueno, voy a…, como he todo a acabar y ya son varias ponencias, pues voy a ser breve porque estáis un poco también cansados, ¿no? Y luego también tenemos otro acto y por cumplir un poco con el horario. Bien, vengo a presentar esta financiación extraordinaria que los Young Generation EU, que nos han llegado ahora en los diferentes ámbitos y que para…, pues bueno, en concreto para el turismo de Navarra supone un reto y una oportunidad importante. Bien, dentro de lo que son las líneas de financiación de los NEX, para turismo hay aproximadamente, en concreto, unos 4.000 millones de euros y de estos 4.000 millones, unos 2.000 millones están dirigidos a lo que son los planes de sostenibilidad, el desarrollo de ese turismo, a la transformación de ese turismo hacia la sostenibilidad. Entonces, en Navarra hemos recibido, por una parte, para planes de sostenibilidad para el territorio, una importante partida de 22 millones durante este año, en donde hemos presentado, y además están aquí presentes, hemos presentado un plan territorial en el que tenemos unas actuaciones de cohesión que lideramos desde el Gobierno, de unos 10 millones de euros, y luego tenemos otros dos planes de destino, y mira aquí porque está Carmen del Ayuntamiento de Pamplona, que tiene el proyecto de destino del Ayuntamiento, y está también Irúne del Ayuntamiento de Tudela, bueno, representa a la Ribera, que es el otro plan de destino, en lo que serían los planes de sostenibilidad comarcales o de comunidades autónomas. Dentro de estos planes, cada año, desde el Ministerio, se va a hacer una financiación especial a diferentes temáticas. Este año, pues bueno, hemos tenido la suerte de que la temática del Plan Nacional de Sostenibilidad ha sido el sacoveo, ha sido el camino de Santiago, ¿vale? Entonces, salió esta convocatoria, pues bueno, como hemos tenido todos este año en un proceso, pues intenso, con pocos plazos, con muchas incertidumbres, con muchos cambios, nos hemos puesto a trabajar, nos pusimos, fundamentalmente en el verano, a trabajar en este proyecto para poder presentar el proyecto al Ministerio, y hemos recibido la aprobación del mismo. Bien, el proyecto que os presento, yo creo que ahora lo veremos un poco en detalle, pero tiene unas claves que a mí me parecen importantes, tiene unas claves de esa transformación, cuando hablamos de proyectos NEC tenemos que pensar en transformación, tenemos que pensar en avance, en cambio hacia la sostenibilidad, hacia esa sostenibilidad social, económica, ambiental, y esto yo creo que es importante resaltarlo. Y este proyecto también tiene un elemento que para mí me parece que es esencial, que es el de cohesionador del territorio. Estamos hablando de cinco rutas, mil caminos, porque lo que queremos es que este proyecto aglutine y sea generador de riqueza en todo el territorio, en todo Navarra, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el proyecto lo que se inicia a tener el camino, pues bueno, son una serie de actuaciones en diferentes ámbitos, que luego veremos, que lo que queremos es que contribuyan a transformar y a cohesionar el producto turístico del camino de Santiago. Hay que tener en cuenta que, bueno, queremos desarrollar un proyecto que sea, que sirva para consolidar estos caminos, todos tenemos claro cuál es la importancia del camino francés y está clarísimo, pero sí que es verdad que tenemos otros caminos en Navarra, tenemos otras rutas, y es la importancia de cohesionar y de sumar y de avanzar. Esta sería un poco la idea. Para nosotros el camino, conocemos, es uno de los productos turísticos clave en Navarra, ¿vale?, por mis razones, que a nadie se le escapan. Y luego esa idea, como digo, de los cinco caminos, ¿no?, de esa cohesión territorial y de ese avance de manera integral. Bien, los objetivos de nuestro proyecto, lo que queremos es un producto turístico, cuando habla de transformación contemporánea, vamos a llamar, las raíces están ahí, la esencia está ahí, es incuestionable, pero sí que podemos trabajar cada vez más en la internacionalización del camino, que sea un camino integrador, que sea un camino atractivo. El tema de la convivencialidad, sí que este es un elemento también que queremos que Navarra sea un elemento clave, es decir, esta convivencia entre el peregrino, entre el turista, entre el visitante y las personas de los pueblos, esa problemática que nos estamos encontrando a veces de masificación, pues creemos que lo que es el camino es uno de los proyectos más emblemáticos para conseguir esta integración entre lo que es el peregrino y lo que son las personas, la gente que vive en los pueblos, y creemos que para nosotros es un poco el proyecto clave para desarrollar este turismo convivencial, que nosotros llamamos y que queremos tener esa marca también, ¿no? Y luego queremos que sea rentable, no nos olvidemos también que para nosotros es importante la parte del desarrollo económico y mover pueblos, mover empresas y que se genere economía, evitar la despoblación, creemos que puede ser un proyecto en esa visión integral, puede ser un proyecto importante para trabajar en lo que sería evitar la despoblación, y luego que se vivan diferentes experiencias, diferentes caminos, y ya lo hablaban aquí los compañeros, pues bueno, digitalmente avanzado, porque es claro que hay experiencias, tanto en todos los temas, digital, de eficiencia, pero creemos que hay mucho camino por recorrer, y precisamente esta importante financiación es la que nos puede ayudar, ¿no? Bien, bueno, queremos, pues en definitiva, ese camino más verde y sostenible, energéticamente más eficiente, más inteligente, cuando hablábamos también antes de observatorio, pues nosotros también contamos con ese observatorio turístico, que nos permite recoger información, tener información para luego poder tomar las mejores decisiones, y un camino más experiencial, más atractivo, inclusivo y accesible, en eso estamos trabajando. Bien, los ejes, el camino o este proyecto se articula en torno a cuatro ejes, que es los planes de sostenibilidad, se articulan en torno a estos cuatro ejes, y a mí me gusta esta imagen, bueno, con la que hemos trabajado, y que de alguna manera integra, ¿no?, hace esta matriz, por una parte, estos cuatro ejes que ahora vamos a ver, y luego también los diferentes caminos, que luego que todos conducen a Santiago, pero esta mezcla entre esos cinco caminos, esas mil rutas, entre esa y lo que serían los cuatro ejes que articulan lo que es el proyecto, ¿no? El proyecto se articula en un eje de transición verde y sostenible, todo lo que tiene que ver con esa materia, que ahora veremos, un segundo eje, la mejora de la eficiencia energética, el tercer eje, con actuaciones sobre la transición digital, y el cuatro eje, sobre la competitividad, ¿de acuerdo? Para desarrollar estos ejes y las actuaciones de los miembros, bueno, vamos a tener que contar con una oficina técnica de soporte, porque es una importante cantidad. Estamos hablando de que este proyecto tiene un presupuesto de cinco millones ochocientos mil euros, es decir, que es una financiación importante, que está aprobado y que tendremos que desarrollar en los años 22, 23 y 24. Tendremos que desarrollar en los próximos tres años este presupuesto de cinco millones ochocientos mil euros. Y esto lo haremos, este tipo de proyectos está dirigido a entidades locales, es decir, está dirigido al sector público, ¿vale? Existen otras líneas de financiación que se están poniendo en marcha esta misma semana, seguramente habréis recibido asociaciones o empresas o entidades, pues yo creo que cada día han ido apareciendo una o dos convocatorias con relación a los NEX que han ido surgiendo. Nosotros hemos estado promocionando y enviando y difundiendo estas convocatorias que cubren esa carencia que tiene este plan, que va dirigido al público, pero tenemos un sector privado y una asociación muy importante, y entonces, en paralelo, se están lanzando también estas otras líneas de actuación. Pero es importante conocer que este proyecto se dirige a entidades locales. Bien, brevemente, ver un poco lo que sería el eje uno a la transición verde, alrededor de dos millones de euros, pues bueno, trabajaremos en temas de economía circular, adecuación de áreas de reposo y conservación paisajística, adecuación de tramos, lo que sería un poco la infraestructura del camino, un tema de gastronomía, y trabajaremos también el tema de movilidad sostenible, con parques disfasorios, villas ciclables, etcétera. En el eje dos, de eficiencia energética, pues bueno, trabajaremos mejora de infraestructura de eficiencia energética en diferentes establecimientos. El tema de iluminación, tanto monumental como la iluminación propia del camino, también tenemos una partida importante que conforma ese millón y medio de este segundo eje, y también tenemos una pequeña partida, pues bueno, para trabajar este tema del hidrógeno verde, que también Navarra ha apostado por él y tiene un proyecto importante. Bien, en el eje tres, la transición digital, pues bueno, trabajaremos sobre lo que sería el diseño de equipamiento de oficinas smart, de oficinas de turismo, todo lo que tenga que ver con creación de plataformas web, app de servicios, puntos wifi, todo lo que tiene que ver con la inteligencia turística, esos vicos para recoger la información o cualquier sistema que nos permita recoger información de, bueno, de estos peregrinos que nos visitan, nuestros visitantes, cuántos son, quiénes son, de dónde vienen, por dónde se mueven, cuál sería el consumo, cuáles son sus patrones de conducta, de alguna manera, que nos permita conocer lo que está pasando, para luego poder tomar las decisiones más apropiadas para lo que sería el desarrollo turístico del camino. Esto sería la parte de analítica. Y luego también trabajaremos en temas muy en boga ahora, de temas de experiencias de realidad virtual, que bueno, que ahora hay muchas iniciativas en este momento y creemos que también, de alguna manera, hay que estar ahí. Bien, y por último, todo lo que tiene que ver con la competitividad, también con una, lo que sería aproximadamente millón y medio de euros, que aquí sí que va ligado, pues lo que sería la creación de oferta, mejora de producto, gestión del destino, ¿vale? Entonces, aquí habría una parte importante de lo que sería la promoción internacional de lo que es este proyecto, de Iníciate en el Camino, Navarra como puerta de entrada al camino, que ese es un elemento que también nosotros intentamos trabajar. Luego, la creación de producto turístico, temas de accesibilidad, en el que también hemos trabajado y venimos trabajando con la Fundación ENCE, que hemos hecho una experiencia este año muy bonita, que la presentamos aquí en Navarra, con la Fundación ENCE. Y luego también todo lo que sería la creación de señalética, con tipo de señalética sostenible, creada a partir de residuos, etcétera. Este sería un poco lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, estos cuatro, el proyecto se articula en torno a estos cuatro ejes. Cada uno de sus ejes tiene detallados, lógicamente, los proyectos o las acciones que se deben desarrollar en esos ejes. Y estas acciones, pues a través de licitaciones públicas, a través de convocatorias de ayudas o a través de convenios. En cualquier caso, en cada caso, iremos viendo cuáles son las fórmulas que haremos. Iremos desarrollando los proyectos y ejecutando el presupuesto. Bien, este sería un poco el plano, un poco lo que sería el dibujo de estos cinco caminos. Estamos hablando de 400 kilómetros y entre más de 100 localidades. Que a nosotros esto sí que nos parece todo lo que podamos generar de esa cohesión entre los territorios. Y creemos que el impacto que puede tener en Navarra, pues es importante. Bien, y por ir acabando, a ver si cumplo, los resultados un poco que esperamos, ¿no? Queremos, pues bueno, mejor también queremos que el camino esté en una mayor organización y una gestión integral. También que todos los agentes, el otro día estuvimos presentando este proyecto en la mesa del camino, donde aglutinamos a todos los agentes que tienen relación con el camino y queremos contar con la participación y el concurso de todos para mejorar el camino, que en definitiva es nuestro objetivo común. Queremos tener con estos sistemas mayor conocimiento de la demanda. Como ya conocía, os comentaba, que el producto turísticamente para nosotros, desde nuestro punto de vista, sea más atractivo, mayor calidad y profesionalidad de lo que es la oferta, mejorar esa convivencia, que para nosotros es elemento clave, como os decía, incrementar la demanda. Estamos, estos años de pandemia, pues bueno, lógicamente han tenido el impacto que han tenido. Este año, pues bueno, vamos a ser optimistas y todavía estamos en enero y pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo creo que siempre positivo. Entonces, vamos a ver si lo estamos viendo con expectación, ¿no? Queremos aumentar el gasto en destino, que para nosotros este es un objetivo que tiene que ser una consecuencia de que hagamos las cosas bien y que desarrollemos este tipo de iniciativas. Y hacer, en definitiva, queremos también que este proyecto sirva de palanca para potenciar lo que sería el turismo en Navarra. Es decir, que gente que pueda visitarnos a través del camino pueda conocer otras realidades, pueda repetir visita y pueda decir, oye, pues volvería a Navarra igual para ver otras cosas o para visitar otros entornos. Bien, y aquí tenemos una serie de indicadores de mejoras de empleo, de impacto económico, número de peregrinos, etcétera, que son los que nos marcan y son, al final, los que van a medir el resultado y si cumplimos los objetivos que nos hemos propuesto. Bien, y ahora sí, ya para acabar, comentar también que dentro de esta financiación especial, la financiación extraordinaria a través de los Nes, comentaba esos 22 millones de los planes de sostenibilidad que acabamos de recibir, más estos 5.300.000 del plan que os acabo de presentar, también se nos ha concedido, hemos conseguido una subvención de dos proyectos para el mantenimiento y rehabilitación de patrimonio histórico y aquí para el Museo de Navarra y el Monasterio de Leire, por un importe de casi 4.200.000 euros. Este proyecto, pues bueno, que viene a través de la financiación del Ministerio a través de Turismo, lógicamente sí que lo hemos trabajado en colaboración con la Dirección General de Cultura, viendo las posibilidades que había, los proyectos que podían presentarse. Al final, decidimos que el Museo de Navarra y el Monasterio de Leire, por fechas, por importes, por impacto que podía tener, eran los dos proyectos que ahora mismo son más prioritarios y se ha aprobado esta ayuda de 4.200.000 euros. En definitiva, pues bueno, tenemos 10 millones de euros que se han conseguido en este momento. Creo que es un reto tremendo. Hay financiación, pero el dinero hay que gastarlo bien. Tienen que ser proyectos, como comentaba, transformadores, proyectos que sirvan para generar desarrollo económico, generar empleo, cohesionar territorio. Y bueno, tenemos una oportunidad y un reto mayúsculo. Ya veremos cómo lo conseguimos. Y nada más. Muchas gracias. Y cualquier cosa a vuestra disposición.